El pie de la letra Doña Elena Poniatowska Usted a pesar de ser una de las grandes escritoras mexicanas y por lo tanto de América Latina y por lo tanto de la lengua castellana sin embargo no ha nacido en el mundo iberoamericano ¿Dónde nace Doña Elena Poniatowska? Bueno, mi madre es mexicana que se casó con un francés de origen polaco que se llamaba Jean-Evremont Poniatowsky mi madre que está aquí retratada arriba murió en el 2001 y bueno, venimos a México porque mi madre era mexicana pero venimos en la época de la guerra y yo cumplí aquí bueno, yo tenía nueve años cuando llegué a México aquí ya cumplí los diez años como tengo setenta y dos pues obviamente tengo sesenta y dos años de vivir en México ¡Gracias! 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 Ahí está la Pony como le dicen sus amigos una de las grandes de todos los tiempos tan finita y con esa sonrisa de alegría permanente y sin embargo el tamañazo literario que la acompaña esta es la persona detrás de esas maravillosas novelas como Timísima, La Piel del Cielo, etc. Una pregunta querida Pony perdón, doña Elena y usted a esa edad, a los nueve años parte de París hacia México Sí, sí, parto de París tengo recuerdos de París tengo recuerdos del sur de Francia donde vivimos tengo muchos recuerdos de mi abuelo porque me enseñó a leer a escribir aunque le tenía yo miedo mucho miedo tengo muchos recuerdos de mi abuela norteamericana que se llamaba Elizabeth Sperry Crocker que era una mujer de una enorme bondad tengo recuerdos de los viñedos de Francia de la dulzura de Francia de las uvas de las vacas de los borregos sobre todo de los borregos que me gustaba mucho andar entre ellos ¿Y a su abuelo, doña Elena? ¿Por qué le tenía miedo? Porque era muy severo un hombre muy inteligente escribió él tres libros escribió sus memorias conoció a toda la gente este muy célebre de la época conoció por ejemplo a Debussy al músico que fue su amigo conoció a un actor que lo visitaba también Sacha Guitry y al poeta Malarmé también al gran poeta Malarmé entonces él pues ellos eran sus amigos también conoció al general Végan y que lo visitaba Végan fue el se decía que era el hijo de Carlota de la emperatriz Carlota con un general mexicano ¿no? porque era un general muy moreno quién sabe si sería cierta esa historia que cuando que cuando la emperatriz Carlota fue a buscar ayuda a con Napoleón que fue a Francia a pedir ayuda iba embarazada del general Végan que nació en Francia antes de que ella se volviera loca ¿no? y sus abuelos se quedan en Francia sí, sí mis abuelos totalmente se quedaron en Francia toda mi familia paterna es francesa de origen polaco todos fueron los Poñatoski fueron expulsados de Francia después de de Francia perdón, de Polonia después de Catalina la Grande y luego todos fueron franceses uno de ellos fue Mariscal de Napoleón este José Poñatoski ¿no? ¿y usted después se viene en barco? no venimos venimos sí en barco desde Bilbao vamos de Toulouse a Bilbao venimos en barco y luego nos venimos en avión de de La Habana de Cuba a México en avión en un bimotor ¿y llega a México sin hablar castellano? ¿o ya balbuceaba hablaba sabía castellano? no, no ni siquiera sabía que mi mamá era mexicana solo hablábamos francés y aquí lo aprendemos muy rápidamente como todos los niños que aprenden idiomas a una velocidad supersónica que ojalá yo toco madera porque ahorita por ejemplo me gustaría aprender polaco me gustaría aprender idiomas pero no tengo la facilidad que tienen los niños ¿no? bueno estudio además en colegios extranjeros en un colegio inglés de Winsor School y luego en el liceo franco-mexicano después me voy a un convento de monjas en Estados Unidos nos manda a nuestra madre a mi hermana y a mí a un lugar que se llama Eden Hall en Filadelfia cerca de Filadelfia en un pueblito que se llama Torresdale donde lo único que había era ese convento de monjas un asilo para locos y una cárcel así que había pocas oportunidades de perder la cabeza al menos de ir a dar asilo para locos en fin de hacer locuras y ya después ya a los 18 años ya regresó a México ahora doña Elena en medio de una educación fundamentalmente extranjera o sea fuera de América Latina usted se vincula cuando llega tanto a México y sobre todo se vincula tanto a su problemática social ¿cómo viene su interés por la problemática social mexicana? a través del periodismo empiezo a hacer muchísimas entrevistas en el periódico Excelsior a partir de 1953 a mediados de 1953 ya me inicio hago una entrevista diaria durante un año empiezo a conocer más mi país a la gente valiosa de mi país entrevisto a Diego Rivera a David Alfaro Siqueiros ya Orozco había muerto Frida Kahlo muere en 1954 no alcanzo a entrevistarla pero sí a Alfonso Reyes y luego a Octavio Paz y luego a gente que podría más ser mi contemporánea como Carlos Fuentes y muchísimos escritores artistas de cine Dolores del Río María Félix Cantinflas en fin es una playa de entrevistas que hago durante un año y ya después me sigo con el periodismo y ya publico también libros de periodismo y libros de ficción Doña Elena sin duda el periodismo es lo que marca su acercamiento a la cosa social pero tiene que haber ya precediendo un alma sensible para que ese acercamiento digamos tenga un terreno fértil para que ese acercamiento se produzca esa alma sensible que usted tiene que le permite aproximarse al mundo social al mundo de lo social mediante las entrevistas después a través de la asistencia del compañerismo etcétera ¿de dónde nace? debo asumir que del padre de la madre de la educación ¿de dónde viene esa sensibilidad suya? yo creo del contacto con un país que este maravilloso que a mí me deslumbró pero también del trabajo diario del periodismo no diario un periodista sale a la calle empieza a ver lo que sucede en la calle y entonces eso te acerca a realidades sociales que de otro modo no conocerías o te serían indiferentes doña Elena ¿qué es lo que más le duele en ese momento de México? ¿es lo mismo que le duele hoy? me duele mucho de México ahorita la corrupción me duele la violencia tenemos el dudoso privilegio de ser la ciudad más grande del mundo y además una ciudad muy difícil yo llegué a una ciudad muy transitable que se podía caminar que se podía ir de una casa a la otra ahora es muy difícil todo eso yo creo que es importante saberlo y es triste porque eso no se lo dicen a uno en otra ciudad del mundo que usted tome tantas precauciones para poder vivir en esta ciudad ¿y lo que le dolía en los años 50 cuando usted empieza el proceso periodístico ¿qué era entonces lo que más la conmovía? bueno en la ciudad donde había muchísimos perros de la calle yo creo que ahora todos los han hecho taco porque ya no hay todos estamos comiendo tacos de perro había muchos perros había perros que seguían a una perra en Brama una verdadera jauría a veces eran 15 16 perros que atravesaban las calles sin temor a los automóviles había mucho más pepenadores o es decir por dioseros pero ahora sigue habiendo tantísimos niños de la calle pero son niños que se drogan que están siempre flexiando es decir están respirando esta bolsa es una bolsa de papel manila en la que tienen su droga y hay muchísimas gentes que no tienen la menor oportunidad en la vida en mi país y desde luego pues eso duele muchísimo nunca había sufrido tanto como en esta reencarnación ya que en la anterior fui reina pero a quienes yo más veía eran los presos que estaban más amolados que no recibían visitas que no tenían un centavo doña Elena Poniatowska de origen polaco bisnieta de un general de Napoleón Bonaparte nacida en Francia de niña llega a México y el país la gente y la geografía la nacionaliza la vuelve mexicana y ella se convierte en una persona de grandes concepciones políticas y en una extraordinaria escritora doña Elena no solamente en materia social sino que usted en materia política digamos tiene un durísimo enfrentamiento una durísima vivencia en el año 1967 cuando se produce la masacre de Tlatelolco la famosa masacre de estudiantes en la plaza de Tlatelolco eso fue en 1968 8 perdón y ahí lo político empieza a ser relevante en su vida claro que en lo social usted había apoyado a presos políticos había hecho trabajos de diversa índole en términos sociales pero había en 1959 empecé a ir mucho a la cárcel que se llamaba Lecumberri el negro palacio de Lecumberri hoy es el archivo de la nación antes estaban allí encarcelados hombres ahora están encarcelados ahí los papeles los archivos los expedientes la historia del pues el archivo de la nación la historia las fotografías los documentos de la nación yo iba mucho a hablar con los presos porque un preso me escribió que por favor fuera a ver una obra de teatro en la que los decorados los había hecho David Alfaro Siqueiros se llamaba el licenciado tú no te apures y empecé el trato con presos políticos muy importantes sobre todo los ferrocarrileros con Demetro Vallejo un líder ferrocarrilero que había logrado paralizar todo el país y con otros que estaban allí encerrados en distintas celdas entonces a raíz de eso empecé a tener yo creo conciencia social de lo que sucedía en mi país también escribí un libro con un grabador este mexicano socialista que se llamaba Alberto Beltrán y fuimos a ver cómo eran las diversiones o los ratos de ocio de los mexicanos más pobres es decir qué hacían por ejemplo las muchachas del servicio las empleadas qué hacían los domingos algunas eran tan pobres que sólo se iban a sentar en los camellones entre los coches con sus vestidos de domingo a ver pasar los automóviles visité muchas partes de México con él hice un libro que se llamó todo empezó el domingo y también fui mucho a la cárcel a Lecumberri a ver cómo era la vida de los presos a escucharlos y así empezó la relación pues con un mundo para mí desconocido y que no tenía casi nada que ver con mi familia ni con mi situación social ni económica y eso fue un aprendizaje maravilloso también otro aprendizaje maravilloso que me acercó mucho a la gente fue el trato con Josefina se llamaba Josefina Borques o Jesús Apalancares así la llamé era una soldadera que hizo toda la revolución mexicana y aquí en la revolución mexicana no le dio absolutamente nada a cambio de su entrega vivía en condiciones de miseria entonces fui a visitarla me contó su vida y ese fue otro acercamiento con un mundo que de otra manera pues también me hubiera sido ajeno ¿no? fue en la cárcel de Lecumberri donde usted conoció bueno visitó a don Álvaro Mutis Álvaro Mutis por casualidad estaba allí en la cárcel en 1959 me empezó a escribir cartas pidiéndome libros me acuerdo que los libros de Proust entonces lo iba yo a visitar pero también los domingos pero también iba yo a visitar otros presos ¿no? porque de los presos pues Álvaro Mutis obviamente por su situación era uno de los más consentidos uno de los que a Mutis le iba muy bien aunque lo fui a visitar también entre semana con el cineasta Luis Buñuel pero a quienes yo más veía eran los presos que estaban más amolados que no recibían visitas que no tenían un centavo que tenían condiciones los llamados conejos porque son presos reincidentes que vuelven a caer en la cárcel y que finalmente por lo menos en la cárcel tienen que comer ¿no? y dónde dormir lo cual no sucede cuando están en la calle ¿y usted fue amiga de Buñuel? también fui amiga de Buñuel lo quise mucho y lo iba a buscar con mi Volkswagen mi bochito iba a buscarlo y alguna vez fuimos a ver Álvaro Mutis juntos y en alguna otra ocasión también fuimos a hacer otras cosas era un hombre muy talentoso se veía no solamente en sus películas en sus entrevistas en todo se veía ¿cómo era él? usted que lo conoció bien personalmente ¿cómo era Buñuel? era un hombre adorable muy preocupado por los demás con mucha calidad humana mucho sentido del humor muchas manías se acostaba a las 7 de la noche pero se levantaba casi a las 6 de la mañana ya estaba listo y bañado y una capacidad de cariño enorme por los demás le interesaban mucho las ratas frente a su casa que estaba en la cerrada de Félix Cuevas había una tienda y en esa tienda vendían ratones hamsters y le gustaba mucho ir a verlos en sus jaulas ver cómo se comunicaban cómo cómo actuaban observar la conducta de los hamsters Doña Elena ¿y usted tiene cuántos hijos? tengo 3 hijos y 9 nietos ¿hija? tengo una hija Paula que está a punto de dar a luz ahora en el calor de Mérida Yucatán y voy a ir a estarme con ella voy a ir a acompañarla porque tengo la suerte enorme de que los médicos me dejan entrar al quirófano y por eso pues es una gran emoción y una gran alegría ver nacer a un nieto ¿es su única hija mujer? es mi única hija mujer pero tengo dos hijos hombres pero ahí sí no sé si mis nueras les guste tanto que yo esté ahí presente además una nuera está en Francia y otra nuera está en Puebla ya más ahorita no están esperando hijos las monjas me caen todavía más gordas aunque no estén embarazadas gracias al movimiento de liberación el M el EZLN es el ejército zapatista de liberación nacional gracias a este movimiento el mundo entero se ha enterado de la situación de los indígenas en México por eso yo no me quiero morir en el DF sino por allí en una ladera en una barranca con mi papá que murió en el campo abierto debajo de un árbol así me diera Dios licencia de caminar es muy bonito saber la muerte la hora de la muerte de uno yo se lo pido a Dios para prepararme y caminar hasta donde sea su voluntad y allí servirle de pasto a los animales del campo a los coyotes como Pedro el que fue mi marido página 422 de hasta no verte Jesús mío esta maravillosa novela de Elena Podneratovska su obra es muy abundante como ustedes saben lo más importante es la masacre de Tlatelolco la flor de lis tinísima tiene cuentos libros de entrevistas libros de ensayos en fin para nosotros es un inmensísimo honor que doña Elena Podneratovska nos acompañe hoy día yo grande Elena doña Elena y el amor en esa época como se ha acercado usted al amor bueno yo le digo que el amor está en todo el amor lo ve usted aquí en este cuarto en estas cojines en el cuadro de mi madre el amor bueno es el amor amoroso de las parejas pares como habla de él este este Ramón López Velarde que es el gran poeta mexicano o el amor del que habla Octavio Paz el amor del que hablan este Carlos Pellicer en fin los grandes poetas mexicanos pues al igual que toda mujer pues yo o que la mayoría de las mujeres tuve mucha suerte yo mi esposo fue un astrónomo que ya murió por desgracia un hombre que fundó la astronomía moderna en México y que tenía una gran capacidad intelectual pero también una gran capacidad de amor a su país era un hombre que se desesperaba mucho por el retraso científico de México y que hizo todo por la vida de su país entonces todo el amor se vio envuelto por un amor mayor un amor de mayor envergadura un amor más desinteresado y más apasionado que era el amor al país Doña Elena en un determinado momento usted del periodismo pasa a la literatura ¿cuándo es ese momento? Fue casi simultáneo porque en 1953 me inicié en el periodismo pero en 1954 salió mi primer librito que se llamaba Lilus Kikus una novelita que tiene que ver pues con los deseos y las experiencias de una niña o de una niña ya quinceanera es un libro entre para niños y para quizá adolescentes y adultos Usted no ha dejado de escribir desde entonces ¿para usted la escritura es una necesidad? No es una condena es un tormento ya escribir ahora soy mucho más autocrítica entonces me reescribo mucho corrijo mucho estoy cuando era joven tenía la la inconsciencia ¿no? como dice el poeta Renato le duque la dicha inigua de perder el tiempo pero ahora ya no lo tengo entonces trabajo a contratiempo en contra del tiempo siento que ya me queda menos tiempo y además soy mucho más crítica de lo que era cuando era joven entonces reescribo 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 y resulta muy cansado escribir Para una persona fundamental en la cultura de América Latina como usted doña Elena ¿qué cree que hay que hacer de cara al futuro? ¿qué estructuras? ¿qué cosas hay que construir? ¿qué hay que hacer individual y colectivamente? Bueno yo creo que en el caso de México habría que que las brechas sociales hay un abismo entre una clase social y otra y esto es muy terrible y yo creo que eso nos va a llevar a problemas cada vez más graves hay que en México tenemos el problema de la corrupción política que primero se decía que no importaba que robaran los políticos si hacían algo pero ahora se ha visto que sí que la corrupción es un pantano que todo se lo traga es gravísima la corrupción en nuestros países luego por ejemplo nosotros tenemos 10 millones de indígenas que han sido olvidados que son tratados como en tiempos de la conquista que están fuera de la historia y que además viven en terrenos por ejemplo en tierras riquísimas como en Chiapas donde hay petróleo donde hay agua donde hay todo lo que usted quiera y mande y sin embargo los legítimos dueños han sido marginados viven en las montañas o cuando y viven en condiciones de insalubridad y de abandono absolutamente aterradoras entonces todo esto gracias al movimiento de liberación el M el EZLN es el ejército zapatista de liberación nacional gracias a este movimiento el mundo entero se ha enterado de la situación de los indígenas en México y ahora el indigenismo y la situación de los indígenas está en el tapete de las discusiones lo cual yo creo es importantísimo ¿verdad? y este por lo menos ya hablamos de estas cosas ya no son tan invisibles y esto va a ser uno de los puntos más importantes en torno a los cuales nos tenemos y ya nos hemos unido muchos mexicanos Doña Elena hace varios años varios de nosotros apostábamos creíamos e incluso muchos dieron su vida por la revolución socialista en mayor medida como una alternativa para todo este cuadro catastrófico de nuestros países de divisiones de clase de corrupción de pobreza ¿qué tipo de alternativas hoy después de la caída del muro de Berlín después de la caída de muchos idearios socialistas ¿qué tipo de estructuras hay que construir? ¿qué tipo de utopía hay que buscar? bueno yo creo que no se ha cumplido desde luego el sueño de Bolívar que América Latina está totalmente desunida que no sabemos lo que sucede de un país a otro que es más fácil que yo encuentre un boliviano escritor un escritor boliviano por ejemplo en Estados Unidos invitado por alguna universidad norteamericana que por ejemplo el libro de un escritor boliviano es muy difícil que lo encuentre yo en una librería mexicana lo mismo le va a suceder a un boliviano a propósito de México en Bolivia todo eso nos desune pero cosas no tan intelectuales también nos unen antes Viruta y Capulina en los 60 cuando yo era niño Cantinflas y ahora el Chavo del Ocho nos unen claro quizá el Chavo del Ocho los programas de televisión de la televisión mexicana y nos unen nuestra común es una condición de deudores de los Estados Unidos porque todos le debemos a los Estados Unidos la deuda externa es enorme en todos los países de América Latina pero creo que la idea de que un continente muy fuerte un continente muy unido un continente en que no solo compartamos el idioma sino también ideales comunes y mercados comunes sería algo deseable nada más que por gran tristeza no se ha logrado gracias doña Elena y como dicen en México fíjese mi reina la entrevista tan maravillosa que usted nos ha regalado gracias Elena Poniatowska que usted no se ha logrado ¡Gracias por ver!